¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. El internet más que todo me ha servido mucho para estar en contacto con nuestros familiares que están un poquito lejos y que no han podido transportarse por esa situación que se está viviendo. Me ha permitido continuar con mis trabajos. También ha sido bueno porque me he acostumbrado a manejar las clases de manera virtual ya que las daba presenciales. Yo soy el encargado de la lúdica de natación de la universidad. El proceso que venía llevando es de forma presencial. Ahora con el tema de la cuarentena nos tocó adoptar la forma virtual.